Hola. Hola. Recién abrí, ¿no? Sí, recién abrí. ¿Hay premio por ser el primer cliente del día? Yo me conformo con uno de estos cafés dobles. Qué bueno. No estás exigente conmigo, por la verdad tengo una moza menos. Una moza que me renunció. ¿Te puedo recomendar a mi mamá? Hablé con tu mamá. No, no era un chiste. Acá mamá te va a actuar todo el tiempo. Mirá vos, estás chistoso hoy, ¿no? Te levantaste chistoso. Acá está. Tu café doble con dos de azúcar. ¿Eras dos o una? Dos. Dos. Buenísimo. Gracias dobles. Por estar tan enojada como tu hermano y por esas... casi sonrisas que me hacés que me... alegran el día. Bueno, si no te molestas vas a seguir trabajando. No tengo mil cosas. ¿Por qué me hacés sentir culpable por algo que no hice? A mí me molesta que te metas con la que fue novia de mi hermano hasta prácticamente hace un minuto, Ángel. O sea, todo bien, pero me parece mucho. No sé, una locura me parece. No me mires así, no pongas esa cara como de... Yo no me metí con la novia de tu hermano. A ver, igual está bien. Vos sos hombre, yo soy mujer, es diferente. Yo lo veo así. No me metí con la novia de tu hermano. Podría ser mi hija. Estás en todo tu derecho igual, ¿eh? No es así. ¿Está claro? Sé que estás con problemas con tu marido. ¿Qué sabés? ¿Cómo sabés? Bueno, estoy discutiendo en lo de tu papá, ayer por teléfono. Ayer por teléfono. No, yo ayer no hablé con mi marido por teléfono. Ah, perdón. Eh... Se me confundí. Está bien. Todos nos confundimos. ¿Qué problema hay? Eh... Bueno, no te quería decir lo del chiste, lo de mi mamá que te dije. En realidad, no te sientas en la obligación para nada de darle trabajo a mi mamá. No, no, no. No me siento en la obligación de nada. Incluso me parece hasta divertido lo de tu mamá acá en el local. Está buena la idea y... Bueno, de por sí ella es cómica. Le dije que lo voy a pensar. Y de hecho, lo voy a pensar. Así que no tenés que sentirte ninguna obligación conmigo de nada. Bueno, más allá de la cadena de favores, yo salve a tu papá... Sí, le di vuelta de siempre. Ya estamos re a mano. No tengo nada que reprocharte, Gina. Solo... Agradecerte. Igualmente. Y yo no soy quien para juzgarte, ¿sabes? Quédate tranquilo. Yo no tengo nada que ver, cada uno hace lo que quiera. ¿Hay algo que me querías decir? ¿Y no te animás? No. No, no. Para nada. Y así, trabajame. La vida, la vida conmigo.